Palabra de Dios En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Sed compasivo como vuestro Padre es compasivo No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Dad y se os dará Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante La medida que uséis la usarán con vosotros Es Palabra de Dios La medida que uséis la usarán con vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!